abrimos señoras y señores la tertulia en este lunes 20 de diciembre del año 2021 otra vez tertulia híbrida esta vez en formato 3 acá 1 allá digamos una cosa así voy con los saludos para quienes nos acompañan acá en el estudio lucía zapata a mi derecha que tal buen día buenos días a todos un poquito más fuerte vamos acerca del micrófono me dijeron que estaba bien la distancia no quería tocar a mi izquierda pablo carrasco buen día buen día gustazo y acá a la izquierda si a la izquierda y martín bueno también buen día emiliano todo bien todo bien bueno y allá lejos no sé dónde porque con miguel nunca se sabe dónde está miguel brechner qué tal buen día un día todos acá en mi casa normalmente acá en casa todo bien un abrazo a todos ya te tendremos acá algún día sí señor antes que empiece la micrón a decir que no podemos ocultarnos de vuelta mira el tema que terminaste poniendo arriba de la mesa así capaz que aparece después en algún momento de la tertulia de hoy pero bueno vamos al primero al primer punto del orden del día en la cumbre de mandatarios del mercosur el viernes pasado uruguay no firmó una declaración en la que argentina brasil y paraguay se comprometen a continuar la modernización del bloque y avanzar en la revisión del arancel externo común uruguay no acompañó la nota porque explicó condiciona su apoyo a la rebaja arancelaria a que también se apruebe una flexibilización del bloque incluyendo la posibilidad de que uno de los miembros del tratado lleve adelante negociaciones bilaterales con terceros países ejemplo la que montevideo está desarrollando en las últimas semanas con pekín no para un tlc de uruguay china en la reunión de este viernes que se desarrolló de manera virtual la calle pou destacó que uruguay insistirá en los tiempos que vienen en la apertura al mundo todos sabemos si hemos demostrado que tenemos vocación de pertenecer al mercosur quizá con un futuro próximo un poco distinto pero es allí donde tenemos que seguir tratando de hablar para como decía el presidente bolsonaro y suscribos a dos palabras porque las usamos comúnmente cuando pensamos en el en el futuro prosperidad y libertad y esa prosperidad y libertad obviamente que genera ciertas tensiones entre los intereses nacionales en lo que debemos debemos hacer necesariamente llegar a un punto intermedio centrar entre medio de esas tensiones para que todos los partícipes de este bloque se sientan satisfechos por su lado el anfitrión del encuentro el presidente de brasil y bolsonaro lamentó que no se hayan alcanzado acuerdos para bajar el arancel externo común pese a que su país aceptó una reducción inferior a la que planteaba inicialmente a su vez el nuevo presidente pro tempore el paraguayo mario abdo dijo que su país tendrá como prioridad el proceso de revisión del arancel sobre el que los miembros han logrado dijo un acercamiento importante de posiciones en los últimos meses en busca de consensos para flexibilizar el bloque abdo prevé reunirse entre enero y febrero con sus tres socios según anunció la cancillería en asunción por último el presidente argentino alberto fernández se mostró más abierto a los cambios que en ocasiones anteriores aunque sin concesiones explícitas dijo textualmente la oportunidad de hacer una revisión exitosa de nuestros aranceles no debería desperdiciarse pidió que este asunto se discutiera a fondo bueno los escuchó han estado pendientes de este mojón en este proceso uruguay mercosur o no les parece aburrido no vale la pena me parece puedo pesar sí pablo yo tenía dos dos este reproches digamos a mi gobierno este uno era el atraso en el abordar el tema de la educación y el otro era este está un poco desconforme con lo que parecía aparentemente una un quietismo en la parte de relaciones exteriores esas dos cosas me tenían un poco nervioso recuerdo alguna intervención tuya bastante cáustica bueno ahora tenemos ahí de frente ya veremos de qué se trata por lo menos en carnet de la educación y en esto este yo me o hoy me siento gratificado por por el camino que estamos este siguiendo no porque yo una de las cosas que aprendí en la vida que el quinto columnismo es decir estar cambiar las cosas desde adentro no funciona ese es un para mí es un precepto de vida es decir este es completamente inmovilizador es un gasto de energía como es como nadar en una piscina de dulce de leche tratar de cambiar cosas que tienen estructuras complejas y completas para este detener cualquier intento de cambio y a mí en mi vida la prueba más flagrante fue mis 10 años en la universidad de la república este que mirado en perspectiva fue una gigantesca pérdida de tiempo y energía entonces el hecho de estarnos cortando este creo que es reaccionar es sacudir la cabeza y entonces simplemente veamos este que qué argumentos estamos abandonando que nos mantenían ahí adentro verdad cuáles cuáles son las razones que este por todos lados escuchamos de que hay que estar en ese grupo y una una es porque somos un país chico y creo que eso es muy antiguo digamos el mundo de preguntar a singapur con un ingreso cinco veces mayor del nuestro y más chico que algunas estancias del uruguay digamos este el 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 caso de finlandia irlanda creo que está lleno el mundo de ejemplos de países chicos que son absolutamente exitosos después el poder de estar unidos y ir al mundo acompañado y pueda es una cosa absolutamente teórica porque hoy este estos socios que nos tocaron hoy son impresentables es decir ir a ir al mundo a negociar al lado de argentina hoy guardado del brasil de lula que va a ser mañana porque estamos hablando de 2022 o de un paraguay que estar completamente arreglado de su política exterior este abrazado a taiwán y fuera el mundo verdad este no presenta ninguna ventaja a la hora de conseguir este de cosas ser una aquella frase no de de la época del 96 fue que nació el mercosur de que somos ahora un mercado de 250 300 millones con un arancel del 35 lo único que genera para él para eso es que si una empresa viene jondir y este y le ponen un 35 por ciento de arancel yo me instala dentro cruza esa frontera se instala dentro del país y cuando te instalas adentro un país lo único que importa es cuáles son los mercados internos no te vas a instalar en uruguay te vas a instalar en brasil entonces no te importa el arancel externo común de modo que hoy estamos este habiendo creo que tachado en un checklist interesantísimo hemos tachado casi todas las razones por las cuales nos tenían nos teníamos que quedar dejo el resto para no ser largo me dejaste ahí con la duda cuando hablaste de la fecha de nacimiento del mercosur fue mil novecientos noventa y uno y uno sí sí en la calle está bien en la calle el gobierno del presidente en la calle herrera sí sí estamos en los 30 años justamente no exacto quién sigue voy con miguel así no lo dejamos afuera teniendo en cuenta que está afuera yo creo que lo que dice pablo es una cosa que no lo dice el presidente el presidente dice queremos ser parte del mercosur claramente pablo dice no queremos ser parte del mercosur entonces eso en el partido tendrán que decidir cuál es el discurso verdadero queremos ser parte del mercosur o no queremos ser parte del mercosur a mí me la interpretó bien no 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 por algo yo no estoy este ningún cargo diplomacia yo lo que te estoy diciendo lo que piensa no lo que dice y yo soy incapaz de decir que quiero estar exactamente eso vos me estás diciendo lo que piensa decimos una cosa y pensamos otra si lo miramos en función de que queremos salir del mercosur esta es una estrategia correcta se va tensando 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 estamos en una jugada de póker con cuatro buenos jugadores de póker no tenemos grandes cartas salvo salir en esta tensión entonces está si la intención es salir del mercosur esto se está haciendo estrategia de repente razonable para salir del mercosur si la estrategia es quedarse en el mercosur con algunas regulaciones y libertades que debiéramos tener es una estrategia peligrosa porque cuando vamos o sea hay algo que yo aprendí es a respetar a los demás a los que vinieron antes a los que van a venir después ya los demás países no somos más inteligente que los demás los que estaban antes no son todos tontos y los que están ahora todos inteligentes y los brasileros en particular tienen una estrategia que es de ellos y nosotros estamos asumiendo que le estamos interpretando o sea yendo al extremo me hizo acordar el el lío de gallardo está gallardo 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 en realidad era para no hablar de otros temas acá digamos el proceso de selección del nuevo técnico para la salida el maestro se hablaba de la avenida de gallardo entonces yo lo que digo es acá desde el punto de vista de las negociaciones vamos a una tensión con esta decisión todos los que hemos hecho cursos de negociación sabemos que en algunos lados hay que apretar y en otro lado no para ver dónde nos posicionamos lo único que yo no subvaloro es a los brasileros que los brasileros tienen una estrategia muy clara nos dijeron una cosa a principio ahora no nos dicen lo mismo salvo que esto esté coordinado a espaldas nuestras y ya tabulada las movidas me parece una movida arriesgada esta porque porque va a tensionar y puede terminar en que la única salida que nos queda es salir del mercosur o sea yo estoy partiendo de la base que uruguay no quiere salir del mercosur y estoy partiendo de la base que quiere más flexibilidad para tener tlc cosa que todos queremos pero seguir estando en el mercosur entonces creo que es una jugada muy arriesgada creo que es una apuesta fuerte y que hablando en términos de cartas no tenemos tantas cartas a nuestro favor pero esto son negociaciones difíciles y entiendo claramente que hay mucho otro juego atrás creo que hay que tener cuidado nada más habló el ingeniero agrónomo habló el ingeniero que sigue ahora la politóloga o el abogado bueno uruguay está haciendo eso viste cuando te vas de la casa de tus padres pero querés que te sigan manteniendo pagando las cuentas bueno está más o menos en una situación ahí como como rara y difusa a ver yo creo que en política internacional cuando uno mira este lo que pasó ahora en la última reunión no solamente lo de uruguay lo que pasó en la última reunión y lo que pasa en general en cualquiera de esas de ese tipo de eventos e instancias hay como dos cosas principales uno es lo lo internacional más duro y otro es la línea interna que cada país también tira para 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 no para su propio para su pueblo digamos no sé este su sistema político etcétera creo que acá pasaron pasaron las dos cosas este me parece que que argentina está jugada está haciendo un juego como para adentro brasil un poco capaz que también y bueno en este caso creo que el uruguay si es como como más para afuera pero también me parece que intentando mandar mensajes este otros mensajes hacia todos lados y no solamente en términos de salir o no del mercosur y creo que está bueno cuando uno analiza estas cosas tener como claras todas esas variables no y no solamente salimos o nos quedamos este yo siempre fui en realidad es verdad que hay 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 una a veces no se profundiza mucho en este debate y queda como bueno nos tenemos que quedar en el mercosur porque somos un país chico en lo que decía pablo y no mucho más a mí siempre creí por lo menos que el mercosur siempre tenía que ser como mucho más que una alianza de libre comercio o algo así tenía que y creo que en algunas en algunas cosas sí se profundizó políticas de frontera o algunas otras cosas que son fundamentales en la región y si no hay otra somos un país chico y tenemos diferencias con otros países chicos como singapur o bueno lo que sea tenemos una diferencia histórica no sé de path dependence o no solamente historias económicas actuales sino este diferencias estructurales y diferencias de en la región que estábamos creo que que es difícil compararnos en ese sentido con para ti no sirven los ejemplos que manejó pablo y yo creo que tenemos muchas diferencias estructurales como para compararnos en ese sentido no nuestra vinculación internacional este entonces creo que necesitamos el mercosur pero pensándolo en una cuestión mucho más allá de una alianza comercial sino una alianza como creo que en algún momento intentó ser un poco más porque digo todo esto porque muchas veces y creo que este gobierno está haciendo eso se contrapone la cuestión de bueno del mercosur con por ejemplo el tlc con china que también es un debate que está o sea que es imposible hablar del mercosur si no hablamos de china y no son cosas contrapuestas los socios son distintos los objetivos son tienen que ser distintos y entonces los proyectos tienen que ser distintos yo por supuesto creo que hay que estar me parece este también coincido con con miguel que esto nos puede salir mal y en esta negociación podemos perder porque además y con esto termino cuando hablamos de brasil este hablamos de itamaraty también no que son los genios de la estrategia en política exterior mucho más allá de quien esté gobernando en sí este itamaraty es como muchas veces una cuestión paralela y en sí misma este y bueno o sea guste o no guste lo que hacen no me parece que podemos quedar ahí bueno en ese callejón sin salida de que se hablaba por ahí y nos puede salir mal y todo lo que había para decir mira cómo fueron a fondo los tres en sus primeras intervenciones martín te dejaron algo a ver si dos dos o tres cositas estoy esperando martín no 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 en este caso creo que es un es un pesimismo positivo 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 primero atención la primera buena noticia que hay por lo menos para algunos durante mucho tiempo veíamos que no no sabíamos para dónde íbamos en política exterior ahora lo que lo que lo que sentimos que el presidente eso sí tuvo que pasar lo tuvo que hacer el presidente porque de cancillería no salió el presidente tomó el digamos el mando y eligió para dónde ir y no eligió para dónde ir en algo secundario o sea no fue en algo diríamos como un acuerdito acá un acuerdito allá no fue ahí va no fue maquillaje es algo de fondo y a mí algo que me que me que me alegra también que el presidente lo ha dicho mucho y me parece que lo que yo lo extrapolo hay que sincerarse hay que sincerarse está claro que con el mercosur el mercosur es lo que es y es lo que es hace 30 años con este mercosur vamos a obtener lo que hemos obtenido más o menos con victorias o derrotas coyunturales pero nada va a cambiar estructural en uruguay con el mercosur porque no está disponible porque argentina es lo que es y tiene sus complejidades que no van a cambiar el presidente fernández decía no hay futuro para países ermitaños que se encierran en sí mismo si yo no podía querer esta declaración o sea no debería haber país más ermitaño en el mundo salvo corea del norte que argentina bueno será por eso que no tiene futuro absolutamente no es una broma este pero efectivamente argentina tiene una tradición muy cerrada y brasil es un continente en mismo o sea brasil es eso es un gigante de que nosotros somos los únicos chicos pequeños que nos podemos dar el lujo de hacer una jugada arriesgada y obviamente es que esto tiene mucho riesgo esta jugada que presente es una jugada de riesgo puede salir bien o podrá salir mal ahora está claro que si uno no si uruguay no empieza a ser jugadas de riesgo que duelen nada va a cambiar y a mí lo que o sea lo que siento que capaz yo también critico mucho generalmente al uruguay y al gobierno porque siento que no cambia nada estructural esto yo siento que si sale bien cambia algo estructural que nos puede cambiar la vida por los propios 50 años y si sale mal y si sale mal a comer una piña imponente pero pero bueno hay que arriesgarse porque si no lo único seguro es que nada va a cambiar miguel como escuchaste estos argumentos de martín cambie un poco el orden por eso voy primero contigo ahora hay que tomar riesgos en definitiva decía martín si no esto no me gusta a mí me gusta mucho escuchar a martín y su positivismo pesimista o sea algo que o sea el tema es que en política internacional los riesgos son peligrosos porque sea la decisión de salir del mercosur abiertamente es una decisión grande o sea entonces yo asumo que los que están tomando los riesgos en esta negociación pueden estar con viento en la camiseta y creer que vamos a ganar todo y puede pasar de que no nos den mi corte o sea yo creo que hay que asumir asumir riesgos pero la realidad es que no es o sea no es trivial acá todo el mundo quiere mejorar el mercosur y por diversas razones las mejoras son deltas muy pequeños porque somos chiquitos no creo y eso sí no creo que nos podamos comparar ni con singapur ni con una cantidad de otros países porque tenemos una idiosincrasia una una formación totalmente distinta o sea cada vez que quieren comparar la métrica latina con asia me parece un error gravísimo porque acá viven latinoamericanos y en asia viven asiáticos y tendremos que entender las culturas las religiones porque llegaron donde llegaron o sea yo si esta decisión o sea en general cuando uno negocia y cuando uno innova tiene que medir los riesgos así si el riesgo de salir del mercosur es un riesgo aceptable bueno se están jugando el vale 4 sin mucha carta o sea alguien dijo truco el otro dijo retruco y nosotros me siento vale 4 digamos me cuesta pensar que tengamos fuerza para mover a brasil y este y el lobby que hay por china y por todo esto cuando esté el lobby de perder el mercosur también va a aparecer un lobby empujando y empujando o sea porque ahora está todo callado en el en el espíritu de que vamos a conseguir el tlc con china y quedarnos en el mercosur o sea está claro que los otros países también están jugando con cartas y tratando de presionarnos no o sea yo no estoy diciendo pero acá la alternativa de no firmo el la reducción del arancel porque somos iguales y queremos ir al camino del medio me parece interesante pero me parece como que no tenemos tantas fichas como para hacerlo de repente era mejor haber arreglado el arancel externo común y haber avanzado de otra manera en otro lado pero uno no pueda asumir negociaciones que no está si creo me parece una buena idea que hay que innovar y tomar riesgos cuando uruguay decidió ir por este camino tomó recaudos no no se tiró con la pileta vacía hubo conversaciones con brasil y del lado del gobierno brasileño tenía por lo menos un guiño no el lado brasilero que dio un comunicado con los cuatro no 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 estoy hablando de cuando empezó el rectoria en los últimos meses cuando empezó estaba todo perfecto vos tenías el guiño de los brazos eso iba pero pusieron el semáforo para un lado y lograron para el otro porque ahora te pidieron que firmes y todo el mundo dijo y uruguay dijo no yo no firmo estamos en igualdad de condiciones me tenés que dar algo te puede salir muy mal eso o sea la primer parte me parece genial de cayetano discutir con brasil y esperar el momento para digamos que entre brasil y uruguay daban en la voltereta pero acá te abriste de brasil en las declaraciones del canciller o el embajador brasilero fueron muy fuertes bueno que pasa que más brasil el gobierno de brasil tenía dos caras en esta materia no tenía dos caras una era la del ministerio economía otra la de itamaraty bueno dice ahora uno de nuestros oyentes carlos todos los gobiernos uruguayos caen en la trampa brasileña no se puede confiar en brasil jamás por un lado te da filo y después te deja cortado ya sea lula ya sea bolsonaro todos hacen lo mismo hay algo de eso no pero yo yo discrepo con nuestros diagnósticos con primero este no nos vamos a ir del marco sur digamos muy a mi pesar lo que lo que sería maravilloso es que nos echará del marco sur eso sería una condecoración que nos pondría como tú decías frente al mundo como los serios de este de este continente si nos echarán nos estarían dando el balón de oro este como país pero eso no va a pasar porque entiendo entiendo razonamiento también es cierto que si nos echarán la sufriríamos no porque tendría tendría ese plus que tú decís concretamente qué es lo que nos pasaría si nos echan y digamos cuál era el riesgo que se estaba diciendo nosotros solos sin el marco sur nadie va a querer pelearse con brasil y no es verdad estamos cerrando casi un tlc con china que va a salir y que está diciendo un gran mentis a que nosotros solos no somos atractivos o nadie quiere pelearse con brasil les importa un comino vamos a seguir yendo al club de golf porque porque esto es el club de golf por suerte las reuniones son por zoom no hay que pagar hoteles porque es una es una actividad lúdica la participación en el mercosur y cuál es el problema porque se opone brasil y argentina justamente se opone porque si al uruguay lo echaron ahora el uruguay consigue un tlc con china todos estos gobiernos paraguay brasil y argentina quedan completamente descolocados respecto a sus empresarios que hace muchos años están reclamando lo mismo que nosotros le reclamamos a nuestro gobierno en en paraguay no paran de pedir que rompa relaciones con taiwán en brasil su ministro ya no te digo los empresarios su ministro no estaba de acuerdo con esto este y en argentina ni te digo el disgusto que tiene este el empresariado respecto a la política exterior argentina de modo que yo no veo exactamente quisiera que me dijera exactamente qué nos puede pasar que nos hace salir mal este si dejamos de ser la escribanía brasil como de ese mercosur porque brasil si nosotros pasamos la reunión y firmamos como el escribano este hágase entonces pienso en cuanto a perjuicios pienso en uno nada más este el turismo no complicaciones que pueda haber para el turismo argentino en uruguay medidas que tomen brasil o argentina en el intercambio de cada uno de ellos volvería el peronismo a cerrar no sé no se puede descartar el buque bus me parece difícil que pero si seguimos en tiempo de alterar la libertad personal a ese nivel seguimos seguimos ojo no tal a los del brexit sí es verdad preguntar a los del brexit también es verdad que no era lo mismo pero pero es verdad que que ahora se están arrepintiendo un montón de cosas que no las tuvieron en cuenta y ahora más de uno de querer ir marcha atrás pero bueno este no algunas cositas seguimos contraponiendo la cuestión de estar en mercosur con contratados bilaterales no solamente tlc sino relaciones bilaterales con países me parece que que no tienen por qué no sé creo que podemos hacer las dos cosas exitosamente y creo que se puede ir por una estrategia por por ahí pero eso es lo que pide uruguay bueno no sé si ahí no tengo tan claro si es lo que realmente quiero si es lo que está diciendo como políticamente correcto pero en realidad este el que está moviendo los hilos ahí sos vos que estás haciendo que no vayamos no pero una buena pregunta este que creo que la este la decía martín donde está cancillería no a todo esto claramente el presidente se está haciendo cargo de la política exterior de este país cancillería este no hubo cambio que la salvara y está ahí brillando por su ausencia en esto y en otras cosas nada me parece que está bueno como mirarnos un poco y revisar a ver qué está pasando por acá otra cosa este creo que sí ahora uruguay quedó solo bueno brasil ya hablamos bastante brasil pero me parece que también este no creo que haya sido este no pensado este alejamiento de brasil por parte de la calle poe tiene que ver con una cuestión que todo indica que lula podría ganar y que aliarse en este momento seguir tan prendido bolsonaro probablemente es un error estratégico y político importante entonces me parece también que por ahí una bueno ellos no sueltan la mano pero nosotros también y tiene puede tener sus razones sus razones valeras este en ese sentido este no hay después una cosa pequeña en realidad comparado con todo lo que hemos hablado pero pero cuando esto hablaba de las dos partes no de las relaciones internacionales la parte más internacional tiene un componente importantísimo de simbolismo también no este no sólo de economía política sino de simbolismo y el tema este de por ejemplo que la declaración final no salga por consenso yo qué sé son cosas que 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 dejaban antecedentes que me parece que no están buenos de nuevo todo simbolismo ya sabemos lo que dice la declaración no fue nada que que pero está creo que que no está bueno generar es cierto que brasil había decidido avanzar por su lado con la rebaja del arancel externo común no avanzó y avanzó entonces ahora empieza la discusión de quién fue primero quién cometió primero la infracción martín a ver dos o tres cositas primero yo veo el gobierno muy cauto en el proceso o sea yo no veo un gobierno que está haciendo esto diríamos con mucha velocidad ni a lo loco lo veo que se quiere quedar con todo o sea el gobierno yo creo que se quiere quedar en el mercosur y quiere tener tratados bilaterales con amplia libertad para negociarlos y firmarlos quiere las dos cosas es muy difícil lograrlas pero como debe pasar cuando uno tiene un objetivo está dispuesto a perder algo y está dispuesto a tensionar el mercosur para porque cree que el otro objetivo es primordial y yo creo que eso está bien no es que nos queremos ir al mercosur queremos que el mercosur cambie si no cambie bueno nosotros seguimos adelante después hay algo que cada vez pasa mucho sobre todo en redes pero a veces también en algún representante político que 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 en broma diríamos con el urwexit a ver es malo irnos del mercosur es un es un shock o sea nadie quiere que eso suceda pero las decisiones de fondo que cambian cosas siempre duelen duelen y su uruguay se va del mercosur va a doler y va a haber sectores afectados y va a haber un período de transición a eso es natural ahora lo único que el gobierno tiene que asegurarse que si nos vamos al mercosur es porque tenemos un plan b y el plan b mínimo mínimo es el tlc con china y después el mundo o sea el tlc con china es es digamos es la transición hacia allí y le sigue el eeuu bueno y yo creo yo creo que aparte seguramente si algún otro tlc muy importante y si ellos llegar a suceder o sea uruguay de acá 30 años tiene otra perspectiva o sea nuestros hijos van a para vivir en otro país a eso es un dato si nos quedamos en el mercosur nada va a cambiar todo seguirá más o menos igual va a seguir habiendo carnaval todo igual pero si nos queremos ir y de hacer todos los tlc que ustedes quieren tenemos que ponernos en primera división en el tratado de patentes en el respeto de 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 farma en el respeto a una cantidad de otras cosas que somos un poco díscolos también porque es lindo hacer el discurso pero después cuando hay que hacer que en el tema medicamentos hay que hacer análisis de biodiversidad y cuando una cantidad de cosas queremos lo otro hay que ser cuidadoso no hay que entender que uruguay vivimos o sea obviamente cuando queremos compararnos con otro país miremos en que uruguay vivimos y cuántas cosas de que tienen que ver con el capitalismo del primer mundo y de avance las estamos cumpliendo contá conmigo piel contá contigo si yo el tema no sos vos pablo el tema es una cantidad de gente que no quiere cambios porque afecta su situación económica y la de sus empresas y afecta la situación de los trabajadores yo no estoy acá hay un tema de que el riesgo es alto sobre ciertas cosas después un día podemos hablar qué pasó porque se cayó el tlc con eeuu y quienes estaban a favor y quienes no porque es muy fácil hacer la declaratoria fácil pero yo te puedo decir quienes nunca se pusieron a favor de ese tlc porque estaba trabajando en ello es la historia del riesgo lo que dijo martín claro pero los políticos tienen que asumir riesgos cuando tienen que asumir riesgos y saber que tienen la espalda cubierta y que no le van a dar la espalda después los quienes lo apoyan pregunta alberto y si nos llegan a echar del mercosur que podemos perder hacemos un acuerdo bilateral con brasil y dejamos de perder lamentablemente el mercosur se ha convertido en cofradía política y no un acuerdo comercial de libre tránsito y comercial dice ahora hay varios oyentes que imaginan eso qué ocurriría si saliéramos no este otro pregunta podemos salir del mercosur y volver a los acuerdos bilaterales dentro de aladi en caso afirmativo avanzamos con china ustedes están pensando todas esas posibilidades o no si salimos del mercosur vamos a necesitar una cancillería muy ágil muy ágil o sea no ésta bueno ahí sigo mirando los mensajes pero bueno hacemos la pausa y ya venimos con el segundo tema viene además romina que se hace cargo de la conducción no 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 Amén.